Ok, cámara corriendo, playback Bebé, yo te boté Te di banda y bebé, yo te solté Mal carajo, te mandé y usted se fue De mi vida te boté Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve No lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si lo meto es para recordar Un TBT Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que a mí me tira Ay, cómo duele Todo tiene su final Todo expira Tú eres pasado Y el pasado nunca virá Pa' atrás ni pa' mojar impulso, papá Díselo, vega, baja Vos también Y no piso Oh, arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo Sucio En la placita No creo que lo nuestro se repita Bebé, yo te boté Te di banda y bebé, yo te solté Pa'l carajo Te mandé y usted se fue De mi vida te boté Fuera Bebé, yo te boté Te di banda y bebé Te solté Te solté Te solté Te solté Te solté Te di banda y bebé Te solté Te solté Te solté Quien es esta Dímelo, David Te solté Pa'l carajo Usté Se fue Salud Salud Por eso